¿Qué pasa? Finalmente, llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba. Durante estos días de tanta agitación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud. No obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos. En medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la Epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice, Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. ¿Cuál es la primera palabra? Finalmente, llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a Dios. ¿Cómo establecer lo que realmente es la verdad? ¿Somos bombardeados constantemente con un torrente de consejos y propagandas que entran en nuestra mente? La mejor manera de encontrar la verdad es simplemente ir a su fuente y preguntar. Gracias. 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 Gracias.